Es muy bonito, siempre que consigues un buen resultado, vienes a casa, vienes a tus raíces y te reciben de esta forma, pues es algo muy bonito y es un honor. Luego llegar y ver a los niños con pancartas, a la familia también, pues es un plus muy bonito que te da más motivación para seguir trabajando y seguir intentando cosechar buenos éxitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es algo muy complicado porque solo hay una plaza por país, es decir, solo puede ir uno por país a las Olimpiadas y en el último mundial yo he quedado segundo y mi compañero de equipo ha quedado tercero. Entonces es un poco difícil elegir ahora a bote pronto quién va a ir. Entonces ahora la federación tiene un trabajo duro que es analizar los resultados de toda la temporada pasada, no solo de este mundial y a partir de ahí pues ver también como la evolución de cada uno de nosotros estos meses y decidir pues imagino que el próximo año pues a ver quién, a ver si ya me dan la plaza directamente a mí, si el resultado es bueno, el rendimiento es bueno o por el contrario pues tendríamos que hacer pruebas de selección internas entre Joan Crespo y yo. Entonces ahora lo bueno es que tanto él como yo hemos hecho el trabajo en el agua y ahora solo hace falta esperar lo que dicen los jefes y la federación. Algo más cercano nos vamos a Tokio en dos días para preparar el canal donde van a ser los Juegos Olímpicos, hacen dos competiciones como de simulacro para poder ver cómo nos encontramos y tomar referencias y a partir de ahí pues ahora mismo mi cabeza está en los Juegos Olímpicos, entonces prepararme lo mejor posible y si antes tengo que hacer unas jugadoras de selección internas pues será un pasito que tendré que dar para esos Juegos y si no pues ya directamente ir a esos Juegos y lo mejor preparado que pueda. Son buenos sitios para entrenar en un nivel bajo cuando empiezas a remar, está el pantano, el pontón alto que es un sitio idóneo, es un sitio súper bonito con naturaleza que en verano pues ir a dar una vuelta con la Piragua es algo magnífico. Hablando ya a nivel técnico, a nivel de ríos, pues evidentemente el caudal que puede haber en la Seduriel o ahora en Tokio que son canales artificiales con bombas y con un caudal regulado es mucho mejor que el riachuelo que tenemos aquí en Palazuelos, pero para iniciar la práctica deportiva es un lugar idóneo, desde luego, bueno, por eso yo empecé aquí, mi hermano y el resto de deportistas se han empezado aquí, pero sí que cuando llegas a un nivel pues necesitas moverte para remar en otros ríos, entonces aprovechando esto animo a los pequeños que me vean pues que se animen y se apunten ahí al pontón de Palazuelos que será una actividad muy buena, desde luego. Gracias.